La idea nuestra es estar presente para tomar contacto con los productores, recibir sugerencias, críticas y responderlas, por supuesto. Es la forma que hay de gestionar en el instituto a través de la línea que baja Ulises Forte y esa es la idea. En un ejemplo de interacción público-privada, que es la interacción entre Estado y nosotros, que somos del lado privado, pero que también interviene el Estado, y Ministerio de Agroindustria, Secretaría de Agroindustria, Cancillería, SENASA, todo haciendo un trabajo consensuado entre todos y que ha dado su fruto, yo creo que ha dado su fruto y de forma realmente interesante. El plan operativo anual que tenemos contempla la presencia en las ferias importantes de Shanghái. Hay una serie de eventos programados para Estados Unidos, uno antes de finalizar marzo en la embajada en Washington, que la idea es tomar contacto con importadores americanos. que, bueno, por ahí nosotros pensamos que va a ser un mercado incipiente, pero bueno, hay que empezar desde cero con Estados Unidos y ir llegando con nuestras carnes hacia allá, digamos, ¿no? De hecho, ya hubo exportaciones, una empresa especialmente Minerva Swift sería, ya hizo dos embarques, un aéreo y otro marítimo, y creo que están, en este momento hay una inspección americana de inspectores del FSIS que están recorriendo las plantas exportadoras, las que están habilitadas y probablemente después le den la posibilidad al Senasa, no lo sabemos, pero esperamos eso, de que establezcan el pre-listing y con eso podemos incorporar más plantas que luego van a ser visitadas el año siguiente o cuando las autoridades americanas lo determinan. Yo creo que animales no van a faltar, sí, lo que nos queda por delante, yo no miro el vaso del lado vacío, miro el vaso del lado lleno, vamos a tener muchos mercados para poder elegir cuáles son los mejores, poder colocar nuestras carnes y que ese dinero que venga extra se derrame sobre la cadena y le dé un incentivo tanto a los criadores como a los invernadores o a los engordadores de corral, digamos que son los grandes integrantes de esta cadena. Bueno, en el instituto, vos sabés que es variopinto, o sea, tenemos, el presidente tiene una opinión, cada uno tiene la libertad de opinar, yo particularmente como Jorge Torelli creo que es una medida acertada, ¿por qué? Porque yo pienso que toda medida de intervención en el mercado transparente, como es el de ganado de escarnes, que se maneja por la ley de la oferta y la demanda, las intervenciones del Estado tienen que ser estimulantes y no restrictivas. Puede haber medidas restrictivas en algunos casos, pero estas medidas restrictivas tienen que ser, y ya lo he dicho varias veces, quirúrgicas. Entrar, resolver el problema y salir. Por eso es que yo, particularmente, estoy a favor de la disminución del peso mínimo de faena para las hembras, porque viene a resolver un problema y mejora la integración y el precio en el cual recibe el creador, que es el corazón de la cadena, porque es allí donde empieza todo. Si el creador se nos desanima, nos quedamos, ahí sí nos quedamos sin hacienda, para engordar, digamos. Argentina tiene unas posibilidades inmensas de crecimiento, tenemos muchas cosas para arreglar, muchas cosas, tenemos una muy buena genética, tenemos que mejorar mucho en lo que es manejo NRS, le digo yo, nutricional, reproductivo y sanitario. Y, por supuesto, la industria frigorífica tiene muchos deberes que hacer, no solamente la industria frigorífica exportadora, sino la industria frigorífica de consumo interno, que lentamente puede empezar a ver algunos mercados en los cuales colocar productos, que son mercados que tienen pocas exigencias, pero que ellos pueden calificar tranquilamente.